Bueno, vamos a ver como hemos hablado en el capítulo anterior de otros React. Lo bueno de aprender React es que cuando aprendemos esta tecnología, tenemos otras tecnologías que ya están basadas en React que podemos utilizar fácilmente si profundizamos un poco, como son React Native o React VR. Las cuales son muy parecidas a React y gracias a esto podríamos crear aplicaciones móviles nativas o aplicaciones de realidad virtual. Así que bueno, si aprendemos React estamos a un pequeño paso de poder realizar otro tipo de aplicaciones y abrir nuestro abanico de posibilidades para realizar otro trabajo. Comentar que React Native no es lo mismo que utilizar Córdoba u otras alternativas que están basadas en este. No es un híbrido, digamos. O sea, esto directamente transforma nuestro código que escribimos a código nativo. Y vamos a tener una aplicación nativa de verdad. No vamos a utilizar un WebView como utilizan otros. Y bueno, pues la curva de aprendizaje va a ser mucho menor que si nos ponemos a aprender nativo desde cero o utilizamos otras herramientas que no sean React Native. Decir que React Native lo están utilizando empresas como Tesla o Discord. Después también por otra parte, pues hoy día se está hablando mucho y está tomando mucha repercusión el tema de la realidad virtual. Y tenemos esta librería de React que nos facilita mucho el meternos en este mundo. Vamos a ver unos ejemplos que tengo por aquí para que veáis la diferencia entre ReactJS, React Native y ReactVR. ¿Vale? Como veremos aquí, o sea, los códigos son súper parecidos. O sea, porque son React, están basados en la librería React. Lo único que cambia serían los componentes que estamos utilizando. Aquí estaríamos utilizando HTML, digo HTML entre comillas porque realmente JSX, ya lo veremos más adelante. Pero básicamente son diferentes componentes. Aquí utilizamos otros componentes que tienen que ser componentes que estén adaptados a lo que son las aplicaciones nativas. Y aquí utilizamos otros componentes diferentes que como veis los nombres son similares para la parte de realidad virtual. Pero bueno, con lo que os tenéis que quedar es que son muy parecidos todos. Y aprendiendo React, podríamos meternos en cualquiera que simplemente aprendiendo un poco de componente ya sabremos tanto mobile como realidad virtual.